listo estamos grabando bien a los que tengan la cámara prendida por favor apáguenla así todos pueden ver bien cami boten en la cámara prendida y arrancamos pl quieres un sesterráneo bueno no sé quién será peli bien bueno este que metría así que la este que metría es una vez un señor que la definió como la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o sea de cantidad o de relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química si por eso nosotros siempre que veamos este que metría vamos a ver una reacción química hasta ahí estamos de acuerdo nosotros vamos a partir de reacciones químicas para poder calcular cantidades cantidades en función de la reacción si hay relaciones estequiométricas que se dan en función de la reacción que es importante que las reacciones que nosotros estemos trabajando estén balanceadas siempre tienen que estar balanceada y bien para que los cálculos que nosotros hagamos de estiquimetría nos den bien si le voy a hacer una breve una breve introducción y vamos a pasar directamente a este ejercicio porque no hay mucho teórico si de esto bien a ver voy a aceptar a la gente que se va sumando bien ahí va bien hay un renglón que a mí me gusta escribirlo siempre con el que nosotros vamos a trabajar sí que es el que siempre nos va a armar nuestro nuestro primer renglón de la regla de tres simples los ejercicios estequiométricas se resuelven haciendo reglas de tres simples y nosotros tenemos que saber saber armarlas sigue sumándose gente bueno hola entonces el renglón que nosotros armamos era que armamos en el ingreso por lo menos los que tuvieron química si que un mol equivale al peso molecular en gramos sí y que a su vez un mol es una unidad de medida sí que contiene una unidad de medida de las moléculas sí decir que tenemos un mol de moléculas quiere decir que nosotros estamos teniendo 6,02 por 10 a la 23 moléculas sí bien porque el mol para nosotros es una herramienta sí una herramienta que nos trae desde lo microscópico a lo macroscópico sí a la escala humana sí porque nosotros no podemos ver una molécula sí y en el laboratorio no trabajamos sumando moléculas sí trabajamos con gramos entonces el peso molecular es lo que indicaría el peso en gramos de esta cantidad de moléculas de un compuesto definido vamos a hacer un ejemplo si nosotros tenemos dióxido de carbono sí cuál sería el peso molecular del dióxido de carbono los leo peso molecular del dióxido de carbono gracias franco 44 sí 44 gramos es lo que pesa un mol de dióxido de carbono y por ende es lo que pesan 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono si nosotros 44 gramos lo podemos medir si tenemos instrumentos que nos permiten medir o pesar 44 gramos sí entonces esa es la idea de la medida del mol que nos permite traer de lo microscópico a lo macroscópico sí para poder trabajar en el laboratorio o incluso a escala industrial vamos a admitir a Horacio en la clase bien hasta ahora vamos entendiendo sí que es un mol un mol es una unidad de medida es así es una unidad de medida que indica que cuando nosotros tenemos un mol tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto químico ¿estamos de acuerdo hasta ahora? espero que me pongan sí a ver si estamos atentos bien, perfecto este renglón se puede ampliar ¿sí? uy, me fui para arriba bueno, no importa ¿sí? Lucho, ahí te hicieron otra pregunta ¿cómo? gracias ahí leo ¿cómo sé que tiene 44 gramos? sí por la tabla periódica ¿sí? porque voy a agarrar la tabla periódica y te fijás cuánto pesa el carbono y cuánto pesa el oxígeno ¿sí? y tenés 2 oxígenos te va a decir que el oxígeno pesa 16 y que el oxígeno pesa 12 y tenés 2 oxígenos 16 por 2 32 y un carbono son 44 gramos así se calcula el peso molecular ¿sí? bien, perfecto bien, abogado dijo y lo vimos el otro día en clase en la clase de gases ¿sí? que está grabado lo pueden ver que hay igual cantidad de moles igual cantidad de volúmenes eso para los gases ¿sí? cuando nosotros estemos trabajando en gases nosotros sabemos que un mol o igual cantidad de moléculas igual cantidad de volumen ¿sí? un mol ocupa 22,4 litros ¿sí? cuando se trata de un gas esa es la hipótesis de abogado ¿sí? a igual cantidad de moléculas de dos compuestos igual ocupan el mismo volumen en formato de gases ¿sí? ¿qué es lo que quiere decir? a igual cantidad de moléculas a igual cantidad de moles eso es lo que quiere decir ¿sí? 6,02 por día las 23 moléculas de lo que sea ocupan 22,4 litros ¿sí? y este renglón se puede extender un poquitito más lo voy a escribir acá abajo porque me quedé sin lugar arriba ¿sí? yo podría contar la cantidad de átomos que yo tengo en un mol ¿sí? y eso va a variar en función de la molécula que yo tenga por ejemplo esto es re importante entenderlo si yo me voy a lo microscópico ¿sí? a lo chiquito a lo chiquito me meto microscópicamente y veo logro ver una molécula de dióxido de carbono ¿sí? una molécula de dióxido de carbono debe ser algo así ¿sí? un carbono que está enlazado a dos oxígenos ¿sí? muy 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 simplificado el modelo pero debe ser algo así ¿sí? un carbono dos oxígenos voy a usar el puntero también a partir de ahora ¿sí? me fui a lo microscópico ¿sí? esta molécula está compuesta por tres átomos ¿sí? un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno ¿sí? tenemos dos átomos de oxígeno por cada molécula que hay de dióxido de carbono yo tengo dos átomos de oxígeno ¿sí? y siempre la pregunta es ¿cuántos átomos de oxígeno voy a tener en un mol de moléculas? ¿sí? ¿alguien me habló? ¿no? bien si yo tengo en un si tengo en una molécula tengo dos átomos de oxígeno ¿sí? en un mol de moléculas ¿cuántos átomos de oxígeno voy a tener? bien esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta si un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas y cada molécula tiene dos átomos de oxígeno el total de átomos de oxígeno va a ser igual a 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno solo los átomos de oxígeno ¿sí? ¿se entiende por qué? porque cada molécula tiene dos átomos de oxígeno y en un mol ¿cuántas moléculas tengo? 6,02 por 10 a la 23 entonces tengo si en cada molécula tengo dos átomos tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno por 2 ¿se entendió eso hasta ahora? avisen si se entendió por fa bueno buenísimo con esto que nosotros tenemos acá o con lo que nosotros hemos armado acá en la pizarra que ahí la voy a poner lo estoy leyendo a ver si hay alguien que salta con alguna duda con esto que nosotros hemos armado acá ¿sí? este renglón nosotros vamos a ir armando las reglas de 3 simple o bueno ir pasando entre de unidades a unidades ¿sí? voy a borrar todo esto vamos a borrar Lucho tengo una pregunta decime ¿qué libro recomiendas para estudiar química el Brown o el Chang el Chang es más fácil es más fácil de entender para la parte teórica por lo menos y nada los que tienen química aplicada generalmente son carreras que después no profundizan demasiado en la química así que no necesitan tampoco profundizar tanto yo les recomiendo que estudien del Chang aparte es más fácil de conseguir es más didáctico no sé después si quieren pueden sacar ejercicio de otros libros pero el Chang es más fácil de entender para mí ¿y cuál otro que el Chang? y si no puede ser el Witten o el Brown genial muchas gracias de nada bueno yo ahora voy a empezar a resolver ejercicio ¿sí? se ve ahí el ejercicio 1 y voy a ir explicando en función de que voy a resolver un ejercicio díganme si se ve cuando abro la pantalla esta yo creo que sí sí Maxi va a subir esta clase después va a estar subida a YouTube se ve recién lo que tenía en la foto perfecto voy a ir jugando con esto ¿sí? bien estos son los problemas integradores del primer parcial dice son ya problemas bastante avanzados respecto a lo que es el tema de estequiometría pero igual vamos a poder obtener vamos a poder explicar bien con esto ¿sí? dice el nitrato de sodio se utiliza como preservante en industrias cárnicas para prevenir el botulismo puede prepararse según la siguiente ecuación sin balancear y me da una ecuación que la voy a copiar acá y la voy a copiar ahora también en el en el pizarro así puedo trabajar ¿sí? borbonato de sodio más más oxígeno gaseoso nitrato de sodio acoso más monóxido de carbono gaseoso bien ahora lo voy a copiar acá tengo algo así esto es una solución y a esto le sumo más oxígeno más oxígeno sí gaseoso nitrato de sodio acuoso más monóxido gaseoso bien esta es la reacción que yo tengo ¿sí? voy a salir leyendo en un experimento con rendimiento del 95% vamos a notar ¿sí? acá arriba 95% ahora lo vamos a resaltar porque esto es importante para los resultados reaccionaron 225 mililitros de una solución de carbonato de sodio 1,5 molar ¿sí? 225 mililitros de carbonato de sodio 1,5 molar o sea de acá tenemos 225 mililitros 1,5 molar ¿con qué? con 22,1 gramos ¿sí? de monóxido de nitrógeno en un exceso considerable de oxígeno bien tenemos 22,1 gramos bien me preguntan ¿cuántos gramos de nitrato de sodio se obtienen? ¿cuántos gramos de nitrato ácido de sodio se obtienen acá? o sea me están preguntando ¿cuántos gramos se obtuvieron acá? y por las dudas voy a leer las otras preguntas porque siempre es importante leer todo el problema antes de arrancar ¿qué volumen ocupará el monóxido obtenido si se recolectó a 27 grados centígrados y 1,5 atmósferas de presión? ¿quedó algún reactivo sin reaccionar y cuántos moles? bien tenemos la respuesta así que deberíamos hacerlo y que nos dé lo mismo ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros primero cuando arrancamos un ejercicio de este tipo y se trata de un ejercicio de estequiometría? voy a leer eso sí perfecto tenemos que balancear sí voy a agarrar voy a poner otro color vamos a elegir el color verde y vamos a balancear ¿sí? bueno ¿cómo balanceamos esta ecuación? contamos esto es una redox así que nada vamos a tener que hacerlo al tanteo ¿sí? o si alguien lo tiene hecho directamente ya lo balanceamos tengo sodio acá tengo 2 carbono oxígeno 3 acá tengo un nitrógeno bien perfecto estamos agafando de acá voy a tener que poner un 2 sí o sí porque tengo 2 sodios de este lado eso me cambia el valor de los oxígenos que ahora lo voy a balancear de aquel lado y de los nitrógenos también voy a hacerme un quilombo bien entonces acá va un 2 sí o sí y ahora debería contar tengo balanceado los sodios tengo balanceado los nitrógenos ahora vamos a ver los carbonos tengo un carbono un carbono y me faltaría balancear lo que son los oxígenos que acá tengo 3 y 2 5 y 2 7 y acá tengo 2 y 3 perfecto estamos balanceada ahí la ecuación ¿estamos de acuerdo? tengo lo mismo de un lado que del otro 2 sodios 2 sodios ¿sí? ¿podés explicar cómo se balancea? porque en aeronáutica no tuvimos química en el ingreso sí, ningún drama igual esto es altante o sea no hay un método hay un método que es la redox pero todavía no lo vieron a eso ¿sí? o sea esta ecuación la tendrían que balancear como probando ¿entendés? ¿qué es lo que hice yo? te cuento ¿sí? me fijé en dónde había diferencias primero o sea de un lado tengo que tener lo mismo que del otro ¿sí? voy a usar el puntero ¿sí? de este lado tengo que tener lo mismo que de este lado eso es un balance ¿sí? ¿qué es lo que me fijo? lo primero que me fijé es que de este lado tengo 2 sodios y acá tengo uno solo ¿sí? entonces ¿qué es lo que hice? puse un 2 ahí me fijé en qué me afectaba con respecto a los nitrógenos ¿sí? puse un 2 acá porque acá tengo 2 nitrógenos puse un 2 acá y después conté a ver si me había afectado eso algo con respecto a los carbonos lo último que tengo que balancear son los oxígenos ¿sí? y acá tengo un carbono acá tengo un carbono listo no me afectó en nada a ver los oxígenos tengo 3 y 2 5 y 2 7 2 por 3 6 y 1 7 está balanceada toda la ecuación ¿sí? pero es alta anteo en este caso si no tendría que hacer la redox la oxigoreducción que eso ya lo van a ver igual más adelante pero todavía no no lo han visto no lo voy a enseñar listo ahí se entendió gracias perfecto de nada bien hasta ahora venimos bien alguien que tenga alguna duda perfecto listo bien bueno ya tengo balanceada mi ecuación el siguiente paso o lo siguiente que debería hacer para resolver una ecuación una un ejercicio de estequiometría es encontrar cuál es el famoso reactivo limitante en este caso ¿sí? ¿qué es el reactivo limitante? el reactivo que me marca el paso de la reactiva siempre que nosotros mezclamos las cosas o sea las relaciones estequiométricas nos indican cuánto se necesita de uno para que reaccione exactamente esa cantidad por completo ¿sí? ¿qué es lo que quiere decir esto? que yo para que reaccione un mol de carbonato de sodio necesito exactamente dos moles ¿sí? de monóxido de nitrógeno eso es lo que quiere decir y un mol de oxígeno esto es la reacción perfecta ¿sí? uno de estos dos de estos y uno de estos me dan dos de estos y uno de estos eso es lo que quiere decir pero nosotros no trabajamos con esas cantidades generalmente hay uno de los reactivos que se pone en exceso y el que está en exceso es el que sobra ¿sí? nosotros tenemos que ver cuál es el que está en exceso y cuál es el limitante que es con el que vamos a trabajar para hacer los cálculos ¿sí? porque el que es limitante es el que reaccionó completamente ¿sí? si yo tengo un mol de carbonato de sodio y tres ¿sí? y pongo por ejemplo ¿no? en un tacho un mol de esto y tres de estos ¿sí? este mol va a reaccionar completamente y de acá van a reaccionar dos y uno va a sobrar ¿sí? si yo hiciera los cálculos con los tres moles me darían mal los resultados ¿sí? porque no tengo la cantidad que necesito de este para que reaccionen completamente esos tres moles siempre hay uno que es el limitante que es con el que yo trabajo y uno que está en exceso el libro o el ejercicio me dice que tengo un alto exceso de oxígeno ¿sí? entonces el oxígeno ni siquiera lo contamos ya sabemos que tiene exceso también ¿sí? como que hay exceso de oxígeno hay oxígeno el que necesite digamos para trabajar entonces tenemos que ver cuál de estos dos es el reactivo limitante con el que vamos a trabajar ¿cómo se hace eso? con reglas de tres simples también también con reglas de tres simples ¿sí? el primer paso para resolver este problema que nosotros tenemos que es encontrar el reactivo limitante y el reactivo en exceso es poner estos valores ¿sí? con los que nosotros vamos a tener que hacer una regla de tres simple en la misma unidad ¿sí? o en moles o en gramos ¿sí? acá podemos trabajar con lo que quieran yo trabajaría en moles en primera medida porque me parece que me va a resultar más simple y voy a tener que hacer menos cálculos lo primero que debería saber es cuántos moles yo puse realmente de esto ¿sí? de carbonato de sodio porque a mí me dice que tengo 225 mililitros de una solución 1,5 molar ¿sí? me está diciendo la concentración de la solución pero no los moles que yo metí los tengo que calcular ¿puedo calcularlo? sí perfecto pero todavía no están calculados ¿qué es lo que voy a hacer? voy a escribir la primera de las reglas de tres simples ¿sí? voy a decir que si yo tengo que es la definición de molaridad ¿sí? 1,5 moles cada mil mililitros que es lo que me está diciendo esto que está acá si yo tengo una solución de 225 mililitros de esa concentración ¿cuántos moles en realidad metí cuando puse esa solución? que ahí lo hago es 225 por 1,5 dividido mil ¿sí? esto me da un total de 0, 0,0 perdón 0,33 0,3375 moles ¿sí? ¿se entendió lo que hice hasta ahora? calcule la cantidad de moles que yo realmente metí en esa solución ¿sí? porque esa solución tiene agua además de soluto ¿sí? y yo voy a trabajar con los moles de carbonato de sodio ¿se entendió hasta ahora? ¿vamos bien? bueno si nadie dice que no yo sigo si no explico de vuelta no tengo drama explicar de vuelta en este caso ¿por qué? porque te está diciendo que la solución es 1,5 molar la definición de molaridad es cantidad de moles cada mil mililitros de solución ¿sí? ¿qué es lo que te quiere decir eso? vos tenés si tuvieras mil mililitros tendrías 1,5 moles allá adentro pero vos no tenés mil mililitros tenés 225 entonces tenés que calcular con esos 225 cuántos moles hay en tu solución a partir del dato que te da la concentración el 1,5 este es el que está determinando esa relación 1,5 moles cada mil mililitros de solución ¿sí? bien sigo perfecto entonces calculé la cantidad de moles que tengo de carbonato de sodio ahora lo que necesitaría saber es cuántos moles tengo de esto tengo la cantidad de gramos lo único que necesito hacer es pasarlo a moles ¿sí? calculo el peso molecular del monóxido de nitrógeno monóxido de nitrógeno sería 16 16 de la oxígeno 14 pesa no el nitrógeno pesa 7 me parece alguien tiene una tabla ahí a mano que me diga cuánto pesa el nitrógeno 14 bien perfecto 14 y 16 sería 30 gramos ¿qué es lo que pesa 30 gramos? un mol ¿sí? y yo ¿qué es lo que quiero saber? cuántos moles son esta cantidad de gramos ¿sí? ustedes para hacer regla de tres simple acuérdense que la parte de arriba y abajo tiene que tener siempre la misma unidad ¿sí? ven gramos gramos acá me va a dar en moles tengo 22 punto 1 y esto me queda 0,733 moles bien esto es lo que yo tengo de esto 0,733 moles bien voy a borrar esto que es la regla de tres simple que hice recién y ahora viene lo importante ¿sí? ¿qué es lo que voy a hacer? voy a poner acá como un título voy a sí voy a calcular reactivo limitante y reactivo en exceso bien ¿qué es lo que me dice la este ¿sí? ¿sí? ahí estoy leyendo y pasa lo mismo con los moles de antes que solo para ese caso un mol vale 30 gramos y el mol es la medida del peso molecular en este caso para el nitrógeno para el monóxido de nitrógeno sí porque la molécula ¿sí? tiene oxígeno y nitrógeno ¿por qué 30 gramos equivalen a un mol? por lo que les había explicado al principio que el peso molecular ¿sí? equivale a un mol siempre ¿sí? el peso molecular de cada uno de los compuestos equivale a un mol siempre porque es lo que pesan cierta cantidad de moléculas ¿sí? 6,02 por 10 de 23 moléculas de tal compuesto ¿cómo calculo el reactivo del limitante y qué es lo que me dice la estequiometría en este caso? ¿sí? voy a agarrar el puntero y me dice la estequiometría acá me dice que para que reaccionen completamente un mol ¿sí? acá tengo un 1 ¿no? de carbonato de sodio yo necesitaría dos moles de monóxido de nitrógeno para que reaccionen completamente ¿sí? entonces voy a escribir eso para que reaccionen completamente un mol de esto yo necesito dos moles ¿sí? de esto ¿pero cuántos tengo yo en realidad? esto 0,3375 bien ¿cuántos moles de monóxido de nitrógeno voy a necesitar para que reaccionen completamente los 0,3375 moles de carbonato de sodio que yo tengo voy a hacer esas cuentas 0,3375 por 2 necesitaría para que reaccionen completamente 0,675 ¿sí? moles ¿y cuántos tengo yo? tengo más lo que quiere decir que si yo tengo más de lo que realmente necesitaría este reactivo que está acá es el que está en exceso ¿sí? esa regla de tres simple me lo dice y por ende este que está acá es el reactivo limitante con el que voy a hacer todas mis cuentas el que esté en exceso es automáticamente el otro es el reactivo limitante ¿se entendió lo que hice? hice una cuenta para que reaccione ahí va una pregunta si si te hubiera dado si te hubiera dado más que 0,7 sería el reactivo ahora voy a hacer la regla de tres simple al revés para que vean lo que pasa porque puede ser que no les dé de entrada así como les digo puede ser que les dé justo al revés entonces lo voy a hacer de las dos formas bien pero les cuento lo que hice para repasar ¿sí? si un mol yo necesito un mol de esto para que reaccione completamente un mol de esto necesito dos de estos ¿sí? uno reaccionan dos pero yo tengo esta cantidad ¿cuánto necesito para que reaccionen completamente esta cantidad? esto 0,675 pero yo tengo más entonces este tiene acceso me va a sobrar de esto cuando yo termine de reaccionar ¿sí? podemos incluso calcular hasta cuánto me va a sobrar haciendo la resta de esto con esto me van a sobrar moles de esto este tiene acceso ¿sí? ahora vamos a hacer la cuenta al revés porque ustedes la podrían haber empezado haciendo al revés hubieran dicho podrían haber dicho ¿sí? para que reaccionen por completo dos moles de monóxido ¿sí? yo necesito un mol de esto ¿pero cuántos tengo yo de monóxido? 0,7 3 3 3 moles ¿sí? ¿cuánto me da esto? 0,7 3 3 y hago la división y esto me da esto es un 6 ¿sí? ahí va bien bueno fíjense para que reaccionen dos moles de monóxido necesito un mol de carbonato de sodio pero yo tengo 0,733 moles de monóxido ¿cuántos moles necesito? ¿sí? para que reaccionen por completo estos 0,733 necesito 0,3667 moles ¿sí? de carbonato de sodio ¿y cuántos tengo yo? 0,3375 es más chico este número no me alcanza la cantidad ¿sí? de carbonato de sodio que necesitaría para que reaccionen entonces este claramente es el que limita la reacción por eso la limita porque no me alcanza a cubrir la necesidad del monóxido de nitrógeno ¿sí? tengo más o sea necesito más de lo que yo tengo me limita ¿sí? y eso quiere decir que este está en exceso que necesito tener menos de esto para que este número sea más chico y yo pueda hacer la reacción ¿sí? ¿se entiende? perdón Lucho no pude escuchar porque se me salí sin querer y no pude escuchar ¿a dónde quedaste Román? en donde te da el reactivo limitante que te da más en la última cuenta digamos en la última regla de tres simples dale le explico vuelta no dirán mirá lo que le estaba diciendo a los chicos es que vos necesitas dos de monóxido para que reaccionen completamente dos de monóxido necesitas uno de carbonato de sodio y vos tenés esto 0,733 de monóxido cuando haces la regla de tres simples te dice que para que reaccione completamente esto necesitas 0,3667 moles de carbonato de sodio pero vos ¿cuánto tenés? tenés menos que eso ¿sí? cuando a vos te da esto y vos tenés menos que eso lo que quiere decir es que este reactivo te está limitando ¿sí? ¿por qué? porque a vos no te alcanza la cantidad que vos tenés de carbonato de sodio para que reaccionen completamente tus moles de monóxido y si a vos no te alcanzan es porque el monóxido está está en exceso digamos tenés que tener menos monóxido para que reaccionen completamente deberías tener menos cantidad de moles de monóxido de nitrógeno para que pudieran reaccionar completamente no te alcanzan ¿sí? ¿se entiende? sí, sí, ahí está joya, gracias bien, es al revés yo lo que les recomiendo es que hagan las dos reglas de tres simples siempre y queda muy muy claro queda muy muy claro cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo que estaría en exceso eso como recomendación siempre hagan las dos las dos cuentas bueno voy a borrar esto y vamos a seguir ya sabemos cuál es nuestro reactivo limitante ¿sí? nuestro reactivo limitante lo vamos a marcar en rojo ahora así ya sabemos con cuál es el que tenemos que trabajar esto sería lápiz este que está acá no ahí este que está acá el reactivo limitante ¿sí? con este es con el que vamos a trabajar a partir de ahora estos no se tocan más ¿sí? porque esto es lo que va a definir cuánto se va a formar de producto el limitante ¿sí? de los otros va a quedar resto seguramente bien ya tenemos reactivo limitante la pregunta era ¿cuántos gramos ¿sí? de nitrato de sodio se van a obtener? voy con el limitante y te digo lo siguiente mirá vos sabes que un mol voy a escribir en negro de vuelta perdón vos sabes que un mol esto es estequiometría ¿sí? un mol cuando reaccione un mol de carbonato de sodio se van a formar dos se van a formar dos moles ¿sí? de nitrato de sodio ¿sí? acá está esto uno forma dos ¿sí? ¿cuánto tenés vos en realidad? 0,3375 se van a formar 0,3375 por dos se van a formar 0 se van a formar 0,675 moles de nitrato de sodio ¿sí? esto es lo que se va a obtener como producto supuestamente ¿no? pero nosotros nos están pidiendo los gramos ¿sí? y también hay que tener en cuenta otra cosa que ya se les voy a explicar que es el rendimiento de la reacción bien nos están pidiendo los gramos ¿cómo hago para pasar de moles a gramos de nitrato de sodio? digo si un mol de nitrato de sodio pesa en gramos ¿cuánto pesa un mol de nitrato de sodio? sería 14 más 16 por 3 y el sodio pesa 23 85 les dio 85 gramos les dio 85 bien ¿todos entienden lo que dice? o sea que ¿cuánto pesa el sodio? ¿cuánto pesa el nitrógeno? tengo 3 oxígeno es 16 por 3 más 14 más 23 es lo que pesa un mol un mol de nitrato de sodio pesa 85 gramos pero yo no tengo un mol ¿cuántos tengo? tengo 0,675 moles lo que va a equivale era 57,375 gramos no tenés 2 moles no tenés 2 moles ahí sí, sí, sí pero fíjate que yo ahora estoy usando otra relación está bien está bien lo que voy a decir al principio tengo 2 moles pero acá o sea yo como que hago una línea ¿sí? porque yo ya no me interesa esto de acá arriba yo ahora lo que quiero ver es cuántos gramos tengo o sea tengo que hacer un pasaje de moles a gramos ya no importa si había 2 no importa la relación estequiométrica estequiométrica porque para pasar de moles a gramos no necesito la estequiometría necesito saber cuánto peso mol ¿entendés? si no si yo tengo 2 moles o sea no lo pienses así si no yo podría poner 2 moles acá y tendría que duplicar este valor y me daría lo mismo ¿sí? pero no no es eso lo que estamos haciendo ahora digamos listo, gracias bien esto me da 57,2 3,75 gramos estos son los gramos que se van a obtener en la reacción si yo meto esta cantidad de moles de producto o de perdón de reactivo limitante pero ¿qué es lo que pasa? fíjense a mí la respuesta me da 54,9 ¿sí? ¿qué pasó? ¿nos equivocamos? en realidad yo creo que no simplemente voy a borrar esto ¿sí? es que acá se pone o se habla de un concepto que es el del rendimiento de una reacción ¿sí? nosotros lo que estamos haciendo es un rendimiento teórico estamos calculando a partir de la reacción lo que pasaría si no hubiera ningún tipo de problema con la reacción ¿sí? si el rendimiento fuera del 100% pero a mí me están diciendo que la reacción fue de un 95% esos datos se obtienen después en la vida real se pueden obtener ¿sí? cuál es el rendimiento de la reacción en función justamente de la teoría de la estequiometría entonces yo diría que teóricamente se obtendrían 57,375 gramos si el rendimiento de la reacción fuera perfecto o sea que fuera de un 100% ¿sí? pero acá me está diciendo que el rendimiento de la reacción en realidad es de un 95% entonces ¿cuántos gramos se van a obtener realmente? bueno saco con esta reletre simple multiplico esto por 95 y ahora lo divido por 100 y me da 54,4 gramos perdón como 5 me dio y ahí estaría el ejercicio ¿se entendió? lo de rendimiento es una huevada posta o sea la estequiometría me da la reacción teórica ¿sí? como si no hubiera nada que la complicara ¿sí? pero en la realidad generalmente las reacciones no tienen un rendimiento del 100% ¿sí? tienen un rendimiento menor porque la realidad ¿sí? no es igual a la teoría ¿sí? a lo teórico entonces generalmente se pueden calcular cuál es el rendimiento de una reacción en la industria etcétera y eso se tabula acá nos dicen que la reacción es del 95% de rendimiento lo único que hacemos hacemos la estequiometría lo que obtuvimos es el 100% el 95% ¿cuál es? y esto es lo que se obtendría en realidad ¿sí? esto que está acá es lo que se obtendría teóricamente y esto es lo que se obtiene en la realidad es simplemente eso ¿estamos de acuerdo? perfecto buenísimo me dio unos decimales de diferencia con respecto al ejercicio que les dan a ustedes pero bueno yo creo que está bien igual o sea me dio 54,51 y ahí le da 54,9 pero debe ser por una diferencia de decimales ¿alguien tiene una duda? por favor pregunte ahora o calle para siempre y si no pongan si entendí vuelvo así porque si no no sé si están entendiendo si están ahí si no están ahí si dejaron la compu pero vendí y se fueron ahí lo muestro de vuelta Frank te van con el salón estoy viendo a ver si los chicos entendieron necesito que me pongan eso a ver bien buenísimo tardamos un montón pero ya hicimos el paso A esto le va a quedar grabado después así lo pueden ver ustedes ese es el enunciado ¿sí? copiáenlo cinco minutos yo copiáenlo en dos minutos yo voy a a ver si puedo calentar el agua por el mar ahí ven ¿sí? Listo, perdón que los abandone, pero si no tomo mate. Bueno, sigamos, vamos a la parte B. Vamos a la parte B que nos pregunta, ¿qué volumen ocupará el monóxido de carbón obtenido si se recolectó a 27 grados centígrados y a una atmósfera de presión? ¿Sí? Bien, ¿cómo sacamos eso? Vamos a tener que hacer una mezcla entre algunas cosas, vamos a tener que tomar algunos conceptos de gases, que no sé si lo han visto ya, y vamos a tener que seguir utilizando este geometría. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Bien, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a sacar, ¿sí?, la cantidad de moles que se obtendrían de monóxido de carbono siempre usando reactivo limitante, eso va a ser una regla de tres simple, ¿sí? Yo diría que con un mol, ¿sí?, de carbonato de sodio, obtendría un mol de gas, ¿sí?, de monóxido de carbono. Pero yo no tengo un mol, tengo 0,3375 moles que reaccionan completamente para darme 0,3375, bueno, multiplicado por 1, dividido por 1, claramente me va a dar 0,3375 moles. ¿sí?, ¿sí?, entonces acá obtuve 0,3375, no saben lo difícil que es escribir con esta bosta. ¿Sí? Boles, perfecto. Bien, vamos a borrar, ya, eso ya lo tenemos re claro, ya sabemos que esto es regla de tres simple y que es siempre igual, ¿sí? Ahora, siguiente paso, no me tengo que olvidar que esto es la reacción teórica, ¿sí?, al 100%, entonces obtendría, si la reacción fuera del 100%, obtendría 0,337, mi problema es con los tres, claramente, encima tiene un montón de tres este ejercicio, 3, 3, 3, 3, ¿sí? Mol, yo tengo el 95% en realidad de reacción, por ende sería, obtuve 0,321 moles. Bien, esto es lo que obtuve realmente, ¿sí?, con ese rendimiento, no me tengo que olvidar del rendimiento, ¿sí?, esto es lo ideal, ¿sí?, pero yo no tengo un 100% de rendimiento, obtuve 0,321 moles. Bien, borrador. Borramos. Bien, ahora me estás preguntando el volumen, ¿sí? Nosotros sabemos que en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí?, a 0 grados, y a una atmósfera de presión, ¿sí?, yo tengo un mol ocupa 22,4 litros, ¿sí?, a condiciones normales, pero el ejercicio me está diciendo que yo tengo esa temperatura 27 grados centígrados, ¿sí?, que son 300 grados Kelvin, y 1,5 atmósferas de presión. Entonces, yo tengo que saber el volumen que va a ocupar con esas condiciones. Hay una ecuación, que es la famosa ecuación de los gases ideales, no es alta la presión de 1,5 atmósferas, así que podemos seguir entendiendo este gas como un gas ideal, y tampoco es demasiado alta la temperatura, ¿sí?, seguimos trabajando en temperaturas normales, así que podemos utilizar la ecuación de gases ideales, que es P por B es igual a N por R por T, para calcular este volumen que está acá, ¿sí?, ¿conozco la cantidad de moles? Sí, esta, ¿sí?, ¿conozco la constante de los gases ideales? Sí, ¿conozco la temperatura? Sí, ¿conozco la presión? Sí, ¿conozco el volumen? No, y es lo que tengo que calcular. Tengo todo menos el volumen, una ecuación, una incógnita, ¿se puede? Sí se puede. Bien. Agarro el lápiz, me voy acá, voy a hacer los cálculos auxiliares que necesito para resolver esta ecuación, ¿por qué? Porque la constante de los gases ideales, R, ¿sí?, es 0,082 en ciertas unidades. ¿Cuáles son las unidades? Atmósfera. ¿Sí? ¿Me podés explicar de vuelta qué es cada sigla, cada letra? Sí, la P es la presión, ¿sí?, la B es de volumen, N es cantidad de moles, R es la constante de los gases ideales, que es 0,082, ahora le están a poner las unidades, y T es la temperatura. Si es un modelo, esta ecuación es un modelo que explica, ¿cómo se haría? Esta ecuación sería un modelo que explica las variaciones que pueden tener los gases que se consideran gases ideales, ¿sí?, cuando nosotros vamos variando alguna de estas cosas, ¿sí?, la presión, el volumen, la temperatura, la cantidad de moles, etcétera. ¿Cuándo consideramos un gas ideal? Hay un modelo de gases ideales que dice que son gases que tienen moléculas que las podemos considerar como puntuales, digamos, que no tienen masa, que interaccionan poco entre sí, que los choques que tienen entre sí las moléculas del gas son totalmente elásticos, etcétera. Es un modelo, ¿sí?, un modelo de gases ideales. No es tan importante ahora si no han visto gases, ¿sí? Lo importante es que entiendan que exista esta ecuación, que existe esta ecuación y que ustedes la pueden utilizar para gases que se pueden considerar ideales. Todos estos gases, monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno, helio, no sé, todos esos gases, cloro, etcétera, se pueden considerar ideales siempre y cuando estemos trabajando a bajas temperaturas, ¿sí?, y a presiones cercanas a la presión atmosférica. En este caso, 1,5 atmósferas es una presión cercana a la presión atmosférica y 27 grados es una temperatura baja. Así que este modelo ajusta, ¿sí?, y nos va a dar algo, o sea, nos va a dar un resultado que va a ser válido, digamos, para el gas que nosotros estamos utilizando. Si no, tendremos que usar otro modelo que fuera un poco más complejo y que tuviera en cuenta otras cosas. Simplemente es eso. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a gases. Pueden ver la clase de gases. Yo la grabé el otro día. Pero bueno, creo que todavía no vieron gases. Por eso no quiero meterme demasiado, ¿sí? R, que es la constante de los gases, es 0,082 atmósferas, ¿sí?, por litros sobre mol por grado Kelvin. Lo que indica que nosotros tenemos que tener todos estos valores en estas unidades, en litros, que es lo que vamos a obtener, atmósfera, la presión, que la tenemos, 1,5 mol, está todo ok. Y los grados centígrados tenemos, no, nosotros nos dice 27 grados centígrados. Para pasar a grados Kelvin le tengo que sumar 273. ¿Sí? no los dudas, son 300. 300 Kelvin es la temperatura a la que vamos a trabajar. Entonces, ahora lo que hago es despejar el volumen, lo dejo solito de un lado y del otro voy a ir reemplazando los valores que yo ya tengo. El volumen, entonces, va a ser igual a arriba tengo la cantidad de moles que es esta, 0,321 mol por la constante de los gases, que es esa, 0,082 con sus respectivas unidades, es decir, atmósfera por litro sobre mol por grados Kelvin. Por la temperatura que son 300 Kelvin. ¿Sí? Fíjense, tengo una línea de división, Kelvin se puede simplificar con Kelvin porque uno está arriba y el otro está abajo, mol se puede simplificar con mol y abajo tengo la presión, ¿sí? La presión era de 1,5 atmósfera, me lo daba, ¿sí? El enunciado, esto es un 1,5, no se entiende, así que lo voy a borrar y lo voy a escribir de vuelta. 1,5 atmósfera, ¿sí? Esta atmósfera que está acá se puede simplificar con este que está acá arriba. ¿Sí? Bien, cuando resuelva esto me va a quedar 0,32 por 0,082 por 300 todo eso dividido 1,5 y me queda el volumen en la única unidad que me quedó que es litros, ¿sí? El volumen es igual a 5,248 litros. Ojalá me dé igual. Perfecto, 5,2 litros. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto era medio complicado porque tocaba otro tema que es la ecuación de gases ideales pero no nos enrosquemos tanto con eso. Ustedes sepan que P por B es igual a N por R por T. No se olviden nunca de que cuando les da el rendimiento de la reacción lo tienen que hacer porque si hubieran puesto otra cantidad de moles le hubiera dado otra cosa pero creo que está claro digamos lo que tienen que hacer en este ejercicio. ¿Sí? Si las condiciones hubieran sido condiciones normales de presión y temperatura o sea si le hubieran dado presión atmosférica y temperatura cero grados directamente podían hacer con la estequiometría y calcular. Sí. Ahí explico. Sería ¿de dónde? desde acá acá lo que hice fue pasar la presión para este lado dividiendo y reemplace cantidad de moles R que es la constante de los gases que la tengo acá. ¿Sí? La temperatura en grado Kelvin siempre y abajo la presión dividiendo. ¿Sí? Puedo simplificar mol con mol porque esto está en una línea divisoria acá la que hay en medio una línea división donde esto queda arriba y esto queda abajo. ¿Sí? Mol con mol se va. Grado Kelvin está abajo grado Kelvin arriba se va. ¿Sí? Atmósfera con atmósfera los dos están arriba se van. ¿Sí? Esto lo podríamos explicar así si tengo una división que tengo A B sobre A sobre C acuérdense que puedo simplificar el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. En este caso pasa lo mismo atmósfera se va con atmósfera. ¿Sí? Y hago la división y me da el volumen simplemente. De nada. Bueno, estamos todos de acuerdo así hacemos la parte C. Si no me contestan no sigo. Díganme si estamos de acuerdo o no. Bueno, perfecto. Sigamos. Calquilamos que quedó esto. Vamos a borrar. bien. Y el punto C es bastante simple. Este ejercicio es como que incluye muchas cosas así que está bueno. Dice ¿Quedó algún reactivo sin reaccionar? ¿Y cuántos moles? Bien. Claramente cuando nosotros hicimos la regla de tres simple para encontrar reactivo limitante y reactivo en exceso si hay uno que está en exceso es porque quedó algo sin reaccionar. ¿Sí? ¿Y cuántos moles también no podemos saber? ¿Sí? ¿Cuál es el que quedó sin reaccionar? Este. ¿Por qué? Porque el oxígeno, también lo podemos calcular al oxígeno pero no nos dicen dicen que hay exceso de oxígeno en las reacciones químicas de este tipo generalmente se pone oxígeno en exceso no se cuenta si es el oxígeno ¿Por qué? Porque lo que se inyecta es aire y el aire es gratis ¿Sí? Entonces no lo contamos en cambio estos reactivos no lo son entonces sí se cuenta cuánto pones por eso el exceso de oxígeno es indistinto ¿Sí? Le puedo poner todo el oxígeno que quieras entonces lo que tengo que ver es cuánto de esto me sobró ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ojalá no hubiera borrado lo que hice antes pero tengo que hacer la misma regla de tres simple que había hecho al principio Yo sé que este es mi reactivo en exceso y voy a decir si un mol ¿Sí? De carbonato de sodio necesita para reaccionar completamente dos moles ¿Sí? De monóxido de nitrógeno ¿Sí? Y yo tengo 0,3375 y quiero que reaccionen completamente ¿Cuánto necesitaría de monóxido de nitrógeno? Y necesitaría 0,675 para que reaccione completamente todo lo que yo tengo de reactivo limitante ¿Sí? Entonces esto también va a reaccionar ¿Y yo cuánto tengo? 0,7333 ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es una diferencia tengo que decir esto es lo que yo tenía al principio 0,7333 reacciona 0, esto es un 0 0,675 ¿Cuánto me queda? ¿Cuál es el exceso? El exceso es 0,058 moles 0,06 Pueden redondear ¿Sí? Está bien ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendimos hasta ahora? Bueno Lo que podemos hacer ¿Sí? O sea ¿Les sirvió la clase de hoy? ¿Creen que con esto pueden seguir avanzando y seguir haciendo los ejercicios de la guía? Dale Buenísimo Yo este ejercicio lo voy a subir pero es bastante completo ¿Sí? Como que no sale de esto los ejercicios que pueden llegar a aparecer digamos puede agregarse a algún concepto más como el de el de impurezas pero de última si llega a aparecer algún ejercicio así lo que puedo hacer es grabar un video haciéndolo y se los paso ¿Sí? Que tenga Che Lucho ¿De dónde son esos ejercicios de qué guía? No sé me lo pasaron ahí por el grupo son de la guía de química aplicada son los apuntes de la cátedra La guía de los claro la guía de los trabajos prácticos de la cátedra Sí exactamente la guía de trabajos prácticos de la cátedra es esta Le 10 gracias De nada También también se pueden aplicar en esos ejercicios que te lo den en peso en peso peso en volumen o no Sí te pueden o sea generalmente lo que pueden lo que te pueden variar acá es esto ¿Sí? Te van a dar esto que está acá y te lo pueden dar de otra forma te lo van a dar un poco más más engorroso para que te cueste encontrar este valor pero una vez que vos sacaste reactivo limitante reactivo en exceso fíjate son todos son o sea es uno de esto uno de esto tengo esto cuánto cuánto me da de esto digamos o sea no no tiene demasiadas complicaciones el ejercicio ¿Qué es lo que te puede llegar a cagar? Este tema por ejemplo el de rendimiento que te olvides ¿Entendés? Que pongas el resultado como si fuera rendimiento teórico del 100% cuando tenías que hacer una regla de tres simple más digamos ¿Qué es lo que te puede complicar? Esto que no sepas cómo pasa cómo obtener los moles de esta relación ¿Entendés? Que 1,5 moles están en 1000 mililitros en 225 ¿Cuánto? Eso es lo que te puede llegar a complicar y si no y lo otro que te puede llegar a complicar es que te den un ejercicio con reactivo impuro por decirte una cosa así que te digan que lo voy a explicar en dos segundos voy a borrar todo esto esto es un ejercicio que voy a inventar ahora en este momento así que no sabemos qué puede de la pasa voy a borrar acá y voy a decir por ejemplo voy a borrar todo esto ¿Sí? Les pueden llegar a decir que ustedes tienen bueno les pueden llegar a decir que ustedes tienen por ejemplo ¿Sí? 55 gramos ¿Sí? 97% de pureza ¿Qué es lo que quiere decir que tienen 55 gramos 97% de pureza que en realidad ¿Sí? hay un 3% de estos 55 gramos ¿Sí? que son otra cosa que no son carbonato de sodio ¿Sí? que son impurezas bien y lo único que tienen que tener en cuenta es que ustedes para trabajar no van a trabajar con estos 55 gramos sino que van a trabajar con el 97% de eso que es lo que corresponde realmente a la cantidad de gramos que yo tengo de carbonato de sodio ¿Por qué? porque cuando yo quiera hacer reaccionar el carbonato de sodio con otra cosa ¿Sí? lo que va a reaccionar van a ser los gramos de carbonato de sodio que están acá ¿Sí? las impurezas no van a reaccionar es simplemente eso ustedes van a trabajar en lugar de con los 55 gramos con el 97% de eso que sería igual a 55 por 0.97 53,35 gramos con eso hacen todos los cálculos en lugar de hacerlo con 55 gramos lo hacen con lo puro ¿Sí? con lo que reacciona porque eso de eso se trata la esticometría ¿Sí? no estamos teniendo en cuenta la reacción impurezas simplemente es eso ¿Sí? el rendimiento es aplicable solo a los productos de reacción ¿Sí? Sí, 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 sí el resultado de la C daba esto 0,06 a mí me dio 0,058 que es lo mismo por redondear 0,06 bueno gente estamos de acuerdo ya le voy a pasar fecha de la próxima clase y vamos manteniéndonos al tanto así vamos tratando de llevar las cosas al día ¿les parece? ¿podría volver a explicar lo de las impurezas Lucho? Sí lo único que cambia es que a vos te van a decir tenés 55 gramos 97% de pobreza y que vos la regla de tres simple en lugar de hacerla con estos 55 gramos la tenés que hacer con el 97% de esos 55 gramos ¿sí? ¿por qué? porque lo que reacciona en las reacciones estequiométricas es lo puro ¿sí? es esto el carbonato de sodio ¿qué es lo que quiere decir? que vos tengas carbonato de sodio 97% de pobreza que vos tenés un 3% de impurezas dentro de estos 55 gramos ¿sí? entonces lo que va a reaccionar es el carbonato de sodio no esas impurezas entonces para hacer la 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 regla de tres simple en lugar de trabajar con 55 gramos tenés que hacer una regla de tres simple es decir si el 100% de la masa que yo tengo ¿sí? son 55 gramos ¿sí? el 97% que es lo puro es igual a X y ahí haces la regla de tres simple y te da con lo que vos tenés que trabajar que sería 53,35 gramos y con esto haces la regla de tres simple con lo puro siempre trabajas con lo puro es el criterio nada más ¿sí? ahí está mortal muchas gracias Lucho de nada a ver bueno mortal si le sirvió yo voy a dar una clase de química aplicada por semana ¿sí? así que nada traten de aprovecharla y voy a ir tratando de subir contenido y de ir dándole una mano bueno también si pueden y si tienen ganas pueden sacar una foto así subir una historia etiquetarnos así nosotros difundimos las clases y bueno se suma más gente a estudiar les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en la semana saben que me pueden hablar por el grupo yo estoy contestando en el grupo no mensajes privados porque nada tengo reventado el celu y estoy tratando de ordenarme está medio complicado para estudiar vieron que es difícil estudiar desde su casa es como que tenés mucho tiempo y no lo aprovechas bueno eso es justamente el problema que estamos teniendo todos así que nada les mando un abrazo grande y suerte cualquier cosa no estamos hablando chau chicos chau 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 chau